Y ahora vamos a entrar a otro grupo de normas que son no corrientes, vimos un paquetito de normas que son de presentación de estados financieros, vimos la NICOCHO que es una norma transversal que afecta a todas las normas y vamos a ver un paquete de normas las cuales van en activo no corriente. ¿Sí? Anteriormente le llamábamos activo fijo y todo era activo fijo, ahora ya no existe el activo fijo, ya eso no se debe presentar. El activo fijo ahora se lo denomina activo no corriente y ese activo no corriente está clasificado en algunos rubros los cuales son tratados por varias normas. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Vamos a ver cómo las estimaciones afectan a los activos no corrientes. El primero, el más común, propiedad, planta y equipo. ¿Qué es el activo fijo? La propiedad ordinaria corresponde a propiedad, planta y equipo en la cual hay que determinar algunas políticas, política de capitalización, política de valoración si se lo valora al costo o valor revaluado. Inicialmente propiedad, planta y equipo se lo mide al costo y al momento de reconocerlo puede capitalizarse ciertos otros desembolsos que ayuden a esa propiedad, planta y equipo a que esté lista para su uso. Cuando esté lista para su uso comenzamos a depreciar, ¿sí? Y después al cierre de cada ejercicio hay que hacer una medición y esa medición es posterior. Utilizamos nuestra política de medición posterior. ¿Cuál es la que elegimos? Al costo, seguimos manteniendo el costo o a valor revaluado. Y como todas las normas tenemos un reconocimiento, después del reconocimiento tenemos una medición inicial y una medición posterior. La medición inicial, casi en la mayoría de normas, la medición inicial es valor nominal, al costo. Y lo complicado es la medición posterior. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos como política contable, diga usted, escoja, ¿quiere medir posteriormente al costo o a valor revaluado? Y aquí podemos ver dónde vamos a estimar, dónde se utilizan estimaciones contables. Nosotros tenemos que estimar el valor revaluado. ¿Cómo lo estimamos? Con base a nuestro juicio profesional. ¿De dónde sale nuestro juicio profesional? Con base a información, ¿sí? Entonces, esa información puede ser el resultado de un informe de un perito evaluador que le dice este terreno, este edificio, ¿sí? Esta maquinaria tiene este valor, ¿sí? Entonces, allí hay muchas estimaciones. Para poder determinar el valor de esa propiedad planta y equipo, se tuvo que utilizar algunas estimaciones para poder justificar ese valor. Y esas estimaciones, como vimos, tienen que cumplir con las cualidades de la información. Integrafiable, prudente, ¿sí? Tiene que prevalecer la esencia sobre la forma, entre otras cualidades que tiene que tener la información financiera, ¿sí? Entonces, tenemos que revaluarlo. Si es necesario, buscamos un perito evaluador que nos dé un valor razonable en el mercado, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre esta otra norma que es propiedad de inversión? La propiedad de inversión es más sencilla, solamente son terrenos y edificios. Terrenos y edificios los cuales no son usados para la actividad económica de la compañía, sino que se los obtuvo, ¿para qué? Para obtener una plusvalía, para obtener un rendimiento, ¿sí? Un terreno que lo compré y aún no tengo un fin en específico, pero estoy ganando plusvalía por el pasar del tiempo de ese terreno. O un terreno que lo tengo para arrendarlo. No es mi giro el negocio principal, pero obtengo renta por ese terreno. De la misma forma, si es un edificio, un edificio que no lo uso para mi actividad ordinaria, sino que lo uso para un fin particular que es el arrendamiento. Pero mi giro el negocio es otro en principal. Entonces, eso es propiedad de inversión y al inicio se mide el costo y medición posterior se va a medir al valor razonable, ¿sí? Al valor razonable, ya no al valor reavaluado, sino al valor razonable, que a la final es el valor de mercado, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre una medición posterior de propiedad plantilla y equipo y una medición posterior de propiedad de inversión? Cuando nosotros revaluamos propiedad plantilla y equipo es algo que es un valor que ganó. Digamos, tenemos un edificio para la administración y ese edificio, pasaron tres años, hubo una reestructuración del lugar y ahora tiene una mejor apreciación, ¿sí? Se ha revaluado. La compañía esperaba que ese edificio se revalúe. No, fue un valor adicional, ¿sí? Por eso esa valoración, ese incremento va al patrimonio, porque es algo que no esperaba, ¿sí? La compañía no tiene propiedad plantilla y equipo, el edificio donde está la administración. No es el objetivo ganar renta, el objetivo es usarlo. Por eso ese superávit por revalorización va a patrimonio. En cambio, propiedad de inversión, propiedad de inversión, el incremento o disminución del valor de ese terreno o ese edificio va a resultado, porque ese es el objetivo principal. El objetivo de tener una propiedad de inversión, sea terreno o edificio, es que me dé un rendimiento, ¿sí? Una ganancia o una pérdida y eso va a resultado, no va a patrimonio. En cambio, en I16, propiedad plantilla y equipo va a patrimonio, ¿sí? Lo mismo sucede con NIF para pymes. Como nosotros determinamos el valor razonable, tenemos que ir en NIF para pymes, ir a las 3D, ¿sí? Una transacción independiente, partes interesadas, debidamente informadas. 3D es una transacción con valor razonable. Quiere irse a NIF completas, tiene que ir a la NIF 13, que se llama valor razonable. Y ahí tiene que ir a ver a un mercado activo. Si este activo, propiedad de inversión, por ejemplo, un terreno, existe un mercado activo para ese terreno, ¿sí? Si existe, ¿a qué valor se está vendiendo un activo, por ejemplo, un terreno, de esas características? Entonces, vaya y determine un valor. Vea las opciones de valor y estime, elija, de acuerdo a su juicio, cuál es el valor que más se adecua para su transacción, ¿sí? Entonces, aquí también estamos utilizando estimaciones contables. Tenemos otra norma que es la NIC 38, activos intangibles, ¿sí? Un punto importante aquí en activos intangibles es que un activo intangible no se lo puede construir internamente. Uno no puede reconocer inicialmente la marca. Por ejemplo, yo soy una compañía que tiene una marca grande. Por ejemplo, puede ser Pilsener, ¿sí? O cualquier otra compañía que ha ganado, ha ganado una trayectoria, ha ganado un reconocimiento, ha ganado su marca. No se puede la compañía, ¿sí? Por sí sola, reconocer un activo internamente, ¿sí? A menos que cumpla ciertas características que tienen que pasar por unas fases, ¿sí? Por ejemplo, una compañía de creadora de software tiene que pasar por una fase de investigación, desarrollo y terminar con el producto. Entonces, todo lo que se invirtió en la fase de investigación, todo eso va al gasto, no se capitaliza. Entonces, cuando ya llegamos a desarrollo y cumple ciertas características, puedo yo capitalizar internamente a un activo intangible. Sí, esa es una complicación al momento de crear un activo intangible internamente. Pero cuando nosotros compramos un activo, compramos una marca, pagamos una patente, una franquicia, todos esos activos cuando compramos un software contable, esos activos intangibles que no tienen una presencia física, se los reconoce, ¿sí? Cuando los compramos, ¿sí? Se los reconoce como activo, de igual manera que estos otros activos acá se van a capitalizar, en el momento del reconocimiento inicial, se van a capitalizar todos los gastos que yo incurra para poder ponerlo en uso ese activo, ¿sí? Y va a tener al cierre del ejercicio una medición posterior. Y de igual manera tenemos política contable que elegir sus activos intangibles los va a reconocer posteriormente al costo o al valor revaluado, ¿sí? Esa es una política contable que usted debe elegir. Por ejemplo, aquí pueden haber otros cambios de estimación. Puede haber el cambio de estimación de la vida útil, ¿sí? De los activos intangibles, puede que este activo intangible se termine un valor residual y después por situaciones, por eventos internos o externos, se determina que ese valor residual ya no existe, ya no vamos a poder obtener un valor residual al final de su vida útil. Muy bien, ¿qué más tenemos en no corriente? Tenemos un tema de costos por préstamo. Nosotros tenemos que tener presente que las normas internacionales de información financiera ya pasaron de ser normas contables, normas internacionales de contabilidad, a normas financieras. El concepto de financiero es el valor del dinero en el tiempo, ¿sí? No es lo mismo el dinero que tengo yo en este momento que en el futuro. Por eso muchas veces utilizamos valoración presente, ¿sí? Y en muchas ocasiones en las normas ustedes van a escuchar, traer a valor presente. Porque no es lo mismo el dinero que yo voy a obtener o a desembolsar en el futuro que en el momento actual. Por eso dice, traer a valor presente. Eso es un tema importante en la parte financiera. Y aquí viene el costo por préstamo. Nosotros, cuando invertimos en activos no corrientes, una compañía cuando invierte en un terreno, compra un edificio, compra una fábrica, no tiene efectivo allí para poder cancelar. Y si comprar con efectivo, posiblemente sea una mala gestión. Sí, normalmente los activos no corrientes son financiados con deudas a largo plazo. Por eso viene esta norma de aquí a decirnos que si cumple ciertas características el costo financiero, se lo puede capitalizar a ese activo. Eso quiere decir que si yo compro un vehículo financiado, cumplo ciertas características, el costo de ese financiamiento lo puedo capitalizar. ¿Y qué sucede en la realidad? Por ejemplo, si la compañía de ustedes compra un vehículo. ¿De contado cuánto cuesta? De contado cuesta unos $15,000, pongámosle. Y a crédito, a cinco años, ¿cuánto cuesta? Unos $25,000. ¿Qué valor ustedes registran en su contabilidad? No deberían reconocer los $25,000. A menos que se considere un activo apto. Deberían reconocer los $15,000. Y la diferencia, esos $10,000 son costos financieros. Es el valor del dinero en el tiempo. Es el valor que yo tengo que pagar por no tener los $15,000 y comprarlos de contado. Entonces, esta norma nos determina qué es un activo apto para poder capitalizarlo y cuándo ese gasto de interés debe ir al gasto y no al activo. Eso va a afectar el estado de resultado. No es lo mismo que manda el gasto, va a afectar el estado de resultado del periodo o mandarlo al activo que no va a estar en el PIG. Que si capitalizamos el interés, si es un activo apto o no es un activo apto, el hecho de ser un activo apto, usted tiene que utilizar su juicio profesional para poder determinar que cumpla con las condiciones de ser un activo apto. Que haya un periodo sustancial para la construcción de este activo apto. De igual manera, se utilizan estimaciones contables. ¿Qué otra norma tenemos en las normas de no corriente? Todos estos activos, que son pocos, vemos tres nomás. Tenemos propiedad de plan de equipo, propiedad de inversión, activos intangibles. Estos activos de aquí, podemos tener la intención de venderlos. Cuando la empresa tiene la intención de venderlos, tenemos que clasificarlos como activo no corriente mantenido para la venta. Porque en el siguiente periodo los pienso vender. Entonces ya no va a tener la valoración de cada una de estas normas, sino que se va a medir. Se va a valorar posteriormente a su valor de mercado. ¿Cuánto yo espero obtener por ese activo que voy a vender? ¿Cuánto espero obtener? Ese valor tengo que ponerle al nuevo activo que está disponible para la venta. Y clasificarlo en otro rubro que se va a llamar activos no corrientes mantenidos para la venta. Y con esto hemos revisado activos no corrientes. El concepto principal de cada una de estas normas. ¿Si ven? Facilito. Si te gustó este video, apóyame con un like. Coméntanos tus buenos deseos, tus dudas y qué temas quieres tratar. De esta manera me ayudas a seguir dando valor. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!